Bueno, vaya, para Crazy Televisión, ¿tú estás crazy? Un poco, ¿no? Sí. Todos un poquito, yo sí, yo tengo mi punto. Hay que estarlo, ¿no? Hombre, sí. Bueno, no lo sé, yo creo que todos un poco, es que esto está... sí, creo que sí. Sí, un poquito viene bien, porque hay muchas cosas... con esta velocidad que llevamos, ten cuidado que te van a dar con... Que, bueno, acabas de volver de México, de presentar tu nuevo disco, si Dios quiere yo también, ¿cómo ha ido? Cuéntanos, ¿qué tal la acogida? Ha sido increíble, ya desde, bueno, desde que aterricé en México, ya en el aeropuerto estaban todos los fans, así, fue increíble, y luego, pues todos los días que he estado allí, pues de promo y todo, ha sido increíble, me han tratado muy bien los fans, los medios, México siempre. ¿Te quedas con la acogida de España o con la de México? Venga, mojate. No, hay que... no, creo que no son preguntas que... ¿No hay que elegir? No, para nada, ¿no? Porque me siento muy querida, tanto en España como en México, me siento muy querida y no deberíamos de comparar, ¿no? Bueno, yo te voy a contar una cosa. Nuestra directora la han parado por la calle, pidiéndole autógrafos como si fueses tú. Entonces yo quiero que os pongáis las dos en plano, para ver si podemos encontrar las siete diferencias entre Amaya Montero y María Montano. Prometo que hace mucho tiempo en Almería me pararon, sí, cuando yo comenzaba, sí, con la oreja. Es verdad, ¿eh? Así que ahora, por favor, por favor, que ya me los vuelvan a decir que si nos parecemos ya con razón, que nos lo digan y que tuiteen o que hagan algo. Esto es algo muy personal. Agua, por favor. Sí, sí, no es verdad. Me pidieron un autógrafo y yo me quedé porque me llamaban Amaya y yo creo que es que este señor, ¿quién es? Muy fuerte. En un banco, además, era la anécdotilla que te teníamos que contar, invitarte a un One Crazy One, que es un One Too One, para una entrevista personalizada para ti. ¿Te parece bien? Claro, por supuesto, sí, sí. Pues ya está. Te tenemos que dejar que hay muchos medios que quieren hablar contigo. Muchísimas gracias. Y encantada de conocerte, por fin. Igualmente, igualmente, muchas gracias. ¡Gracias!